¿Qué fue eso? Tranquila. Se ve mucho peor de lo que es. Listo. Yo voy a posicionar tu frente. Y quiero que me digas cuando lo sientas apretado. No puedo moverme. Perfecto. Es lo que queremos. Eso es. Ahora viene lo divertido. Solo una gota. Y vas a sentir dormido el ojo. Lo que es bueno. Respira. Relájate. Muy bien. Eso es. Listo. No estuvo mal. ¿O sí? Listo. ¿Qué fue eso? Relájate, Olivia. Solo voy a meter datos en la... ¿Doti? ¿Doti? ¿Dot? Es que mi asistente me dio un archivo incompleto. Enseguida vuelvo. ¿No? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No exceda de 5 miliwatts. No exceda de 5 miliwatts. No exceda de 6 miliwatts. No exceda de 5 miliwatts. No exceda de 5 miliwatts. Olivia, ¿acaso dónde está? Puede estar en peligro No, no, está bien, hacemos esta operación todo el tiempo ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!